La vida del actor Arturo Peniche no ha sido color de rosa. Bueno, como la vida de todos. Esta vida es de encuentros y desencuentros. Él ha revelado que su madre sufre una enfermedad que literalmente le borra los recuerdos, como lo es el Alzheimer. También él ha estado atravesando complicaciones de salud derivadas de su estilo de vida y su arduo trabajo que nunca descansó, literalmente como él lo comenta. Arturo Delgadillo Peniche es un actor mexicano que nació en la Ciudad de México el 17 de mayo de 1962. Actualmente tiene 62 años. Lo conocemos en todo el mundo por su participación en diversas telenovelas. Ha protagonizado telenovelas como Morelia, La Intrusa y lo hemos visto últimamente en Mi Secreto, Amor Dividido, Todd Sheff y El Señor de los Cielos. Fue precisamente el año pasado durante su participación en Todd Sheff, donde él reveló que se encontraba pasando por una situación sumamente triste y complicada. Su madre padecía de Alzheimer. Él comentó, Mi querida madre sufre del asesinato de recuerdos, Alzheimer, y con todo eso no pierde su alegría. El actor Arturo Peniche, quien ha protagonizado importantes telenovelas, compartió que su madre María Zarco, quien tiene 95 años, ya no recuerda nada. Él compartió que para eso tiene que tener muchísima capacidad y fuerza, pero que muchas veces no tiene la capacidad de afrontarlo como debe ser, ya que según él siempre fue muy apegado a su madre, compartían diversos secretos, y por supuesto, es muy triste ver como tu propia madre no te reconoce. Es una situación sumamente complicada que las personas, solo las personas que han pasado por algo similar podrían opinar. Mi mami está muy malita de Alzheimer ahora, pero yo sé que sigue siendo mi madre y eso es lo importante. Gracias a ella, supe lo que era tener una bicicleta. Gracias a ella, supe lo que era un chanclazo a tiempo. Él es muy valiente porque la papacha, la bromea, le pega, o sea, en buen plano, le da sus mazapanes. Y eso la hacen reír mucho. Entonces, yo veo que mi hermano tiene mucho valor en ese sentido. Yo soy un poquito más como conservador y sí soy más sacatónico. Recientemente preocupó a sus fans porque fue hospitalizado por tener altos niveles de triglicéridos. El actor de 61 años comentó que estuvo varios días internado en una clínica porque estaba sintiéndose constantemente mal. Él comentó que siempre ha sido un hombre de muchísima fe, de muchísima templanza, pero no muy de creer en médicos o de estar constantemente en una clínica cuando una complicación de salud le llega. Pero que ya llegó un momento en que no aguantaba el hecho de sentirse tan mal, dolores y toda la cosa. Él comentó que se estaba tratando de los triglicéridos porque los traía altos. Él comentó que lo mandaron de reposo y, por supuesto, a hacer una dieta estricta. Peniche le recomendó a sus fanáticos que constantemente se hagan chequeos médicos porque, vuelvo y repito, él era un hombre como que muy de no hacerse chequeos y estas son las consecuencias. Él comenta que por favor lo hagan para descartar cualquier enfermedad, además de que complementen con buena alimentación. Le recomiendo a la gente que para de verdad estar con una salud plena, tanto triglicéridos como colesterol abajo, hay que bajarlos y hacer tratamiento. Tras varias semanas de estar en tratamiento médico dentro de un hospital, Arturo Peniche, al ser dado de alta, afirmó que seguirá cuidando su alimentación para que no le vuelvan a subir los niveles de triglicéridos y evitar que suban los de colesterol, ya que se la vio bastante mal. El actor mexicano también comentó, Todo comenzó cuando se vio caminando débil y estaba al punto de desmayarse por lo mal que se sentía. A través de un video publicado en Instagram, Peniche, padre del también actor y conductor Brandon Peniche, comentó a sus seguidores que también tuvo tifoidea y una bacteria la cual lo debilitó bastante, le provocó náuseas, vómitos y bueno, allí estuvo hospitalizado. Peniche, quien ha actuado en telenovelas mexicanas con reconocidas famosas como Edith González, Thalía y Gaby Spanit, explica que por ir en motocicleta y no taparse la boca, pescó esa enfermedad. Bueno, él ha atravesado diversas cosas, de verdad que Arturo Peniche ha estado como que siempre muy al pendiente de todos sus seguidores, siempre dando consejos, siempre escribiéndoles, siempre recomendándoles lo mejor, porque precisamente él no quiere que atraviesen por lo mismo que él está atravesando. Sí, mira, bueno, estaba corriendo ahí que tuve en las noticias que tuve un accidente en motocicleta, o sea, se puede decir que sí y no, porque yo estaba en el tráfico atrás de una camioneta a dos kilómetros por hora atravesando hacia Villa Verdun. Y resulta que pasa la camioneta y cuando pasa la camioneta me quedé sin moto en las manos, o sea, sin moto. Me refiero a que me caí en una coladera que tiene ya un tiempo que se ha reportado, yo no recordé que estaba esa coladera, sabía que ya estaba lastimada, sí, y de alguna manera pues ya tiene un hueco. Entonces de repente me quedo sin la moto en las manos y me quedo parado en el pavimento. Y pues nada más decirte que al momento de que me caigo ahí la gente se empezó, se comenzó a impacientarse porque el tráfico estaba pesadísimo. Te digo, a dos kilómetros por hora, lo aclaro, no iba ni siquiera rápido. Otra situación complicada familiar que también está viviendo Arturo y su familia es que el nieto fue diagnosticado con un padecimiento un poco delicado. Bosco presentaba acnea del sueño, un trastorno en donde la respiración se interrumpe por segundos. El pequeño de tres años ya fue operado. Esta información fue confirmada luego de reportar el alta hospitalaria de Bosco, uno de los nietos de Arturo Peniche. Crystal Sid compartió detalles del procedimiento quirúrgico al que tuvo que someter a su hijo menor. La esposa de Brandon Peniche explicó en Instagram que Bosco fue diagnosticado con adenoides y anginas, las cuales le provocaban acnea del sueño, un trastorno en donde la respiración se interrumpe por segundos. Mi niño, después de haber internado todo para que durmieras bien y tuvieras un sueño realmente reparador, una radiografía nos dio el diagnóstico exacto. Unas anginas y adenoides enormes, reveló el 28 de febrero. Bosco fue diagnosticado con amigdalectomía y adenomitomía. Mi bebé, nunca fuiste tú. Tu cuerpecito te impedía dormir bien. Tienes acnea del sueño porque no pasa oxígeno a tu cuerpo dormido. En su publicación, la hija de Charis Sid habló de su miedo al ver a su hijo de 3 años en la cama de un hospital. Finalmente comentó que la operación fue exitosa y que ya se encuentra totalmente recuperado. Gracias a Dios por salvar a este angelito. Te invito a suscribirte y por supuesto también a que me regales un me gusta.